El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, exhortó a todos los guirrerenses, en especial a maestros y padres de familia, para que orienten a los estudiantes en este próximo regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021 a distancia por televisión, un mecanismo que dijo tiene su complejidad. Por ello, a partir de este 24 de agosto, la operatividad educativa será distinta ante la nueva normalidad generada por la pandemia del COVID-19. Por tal motivo, el mandatario estatal enfatizó que se necesita la participación de todos, así como estar muy al pendiente de la programación escolar que se transmitirá a través de diferentes cadenas de televisión. Pero yo quiero hacer la convocatoria muy concreta. Ayudemos todos, maestros por supuesto, por delante, es su responsabilidad profesional y también por supuesto, el papá, la mamá, el hermano con el niño, orientémoslo para ponerlo frente al televisor cuando corresponda para que reciba sus clases. Esto es un asunto de lo más delicado. Aquí lo más, lo más duro que le podría pasar al país es que queremos, fíjense bien, se los voy a decir, lo más complicado y lo que nadie desea, lo que nadie desea para que nadie vaya a tergiversar lo que estoy diciendo, es que vayamos a quedar enfermos, pobres o más pobres y que vayamos a quedar también divididos por las confrontaciones políticas que ha traído la pandemia y luego rezagados en educación. Sería para el país algo que nadie quiere. ¿Y qué queremos nosotros? Pues que la educación, con todas las complejidades y los desafíos que nos está presentando, salgamos adelante. El secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui, manifestó que el programa escolar Aprende en Casa 2 contará con 190 días de trabajo, de acuerdo al calendario escolar 2020-2021, en donde se contará con la importante participación de Canal 11, Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio, cadenas televisivas que transmitirán la programación escolar, así como la participación de Radio y Televisión de Guerrero, que dedicará su vara programática para apoyar a la educación de las niñas y niños de la entidad. Van a ver los contenidos de los planes y programas de estudio y estos contenidos están también en los libros de texto gratuito. Por eso es muy necesario e importante que tengamos los libros de texto gratuito. Ahorita explico cómo vamos en la entrega y los maestros, oigan bien, los maestras y maestros, es muy importante y necesario, como dijo el señor gobernador, su solidaridad, su colaboración, para que ellos les den seguimiento a estos contenidos. El maestro también debe estar presente frente al televisor para que vean qué le están enseñando a su alumno y ellos después de la clase tengan que articular, tengan que articular los contenidos que la televisión está dando y los contenidos que tienen los programas de estudio y los libros de texto. Salgado Uriostegui indicó que en el caso de las escuelas rurales, donde no llega la señal de televisión, para evaluar, los maestros tendrán que acudir semanalmente a las comunidades para dejar a los estudiantes trabajos y tareas con el apoyo de los libros de texto gratuitos, los cuales a la fecha se han entregado en el nivel primaria un 70%, secundaria 98% y telesecundaria un 50%. Tendrán que ir las maestras y maestros a la comunidad a dejar tareas, a dejar trabajos, las tendrán que colocar en una cartulina, en un hoja de rotafolio a la entrada de la puerta a la escuela, para que a los 8 o 10 días vuelvan a regresar los maestros a recoger las tareas para poder evaluar a sus niños. Los niños tendrán sus libros de texto gratuito en estas comunidades tan alejadas. El secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui, destacó que todos los contenidos que se manejarán estarán aplicados de acuerdo a lo establecido en los planes de estudio y los libros de texto gratuitos. Para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.